... Automovilistas aseguran que prefieren ahorrarse unos cuantos centavitos e ir a cargar en otros lados como es el Estado de México donde es más barata la gasolina. En la Ciudad de México quienes despachan aseguran que ha bajado la clientela. Luego del anuncio de que la gasolina bajará para fortuna de todos unos centavos empleados de gasolineras localizadas en la Ciudad de México aseguran que ha bajado la venta del combustible ya que un gran número de conductores han decidido emigrar a estaciones de algunos municipios donde es más barata. Explicaron que aunque sean unos centavos la diferencia los operadores de unidades aprovechan cargar sus tanques donde es más barato. En estaciones localizadas en la delegación Cuauhtémoc una de las zonas más caras, el precio de la gasolina hasta el 20 de febrero la que más se vende como es la Magna hasta este lunes era de 16.30 aún con la baja de dos centavos que se dio el fin de semana. En contraste en Azcapotzalco, en la Ciudad de México y los municipios de Melchorocampo, Nicolás Romero, Cuauhtitlán, Jilotzingo, Cuauhtitlán, Iscali, Tepoztlán, entre otros lugares del Estado de México la Magna fluctúa entre 16.25 pesos. ¿Cuánto le vas a echar de gasolina? 40 ahorita, para comenzar. Para comenzar. Me decías que luego busques las gasolina donde estén más baratos. Allá para Indios Verdes. Sí, ahí qué, ¿cuántos centavos es más barato? Ahí está a 16.27. En el Estado está a 15.27. Es una gran diferencia, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú de los dos centavos que hubo de reducción al aumento? No, es una burla. Dos centavos, imagínate. ¿De qué sirven? ¿Otra lecho esta para sacar para más? Porque no hay de otra. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Cada semana, desde hace 16 años, llegan tres vuelos con 135 deportados en cada uno. Eso no es nuevo, pero conozcamos. Tres vuelos con al menos 135 deportados en cada uno llega a la Ciudad de México cada semana, los cuales son escoltados por personal del Instituto Nacional de Migración, derechito a la puerta de salida. Este número de deportados no es nuevo, según informes, lleva 16 años que se realiza mecánicamente cada semana y lo que hay que saber es que la mayoría son de otros estados que una vez cuando llegan y están en la puerta de la terminal aérea, tienen que ingeniárselas con sus propios recursos para llegar a sus hogares. Tal es el caso de Daniel, originario del estado de Puebla, el cual luego de vivir por más de 30 años en Nueva York fue deportado. Ahora tendrá que buscar la forma de sobrevivir o emplearse en la tierra que lo vio nacer. A diferencia, empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México refieren que el número de personas que vuelven a nuestro país por su propia voluntad ha crecido debido a la política de Donald Trump contra los mexicanos y que viven en ese país, sobre todo hacia los ilegales. José llegó desde la ciudad de Minnesota, de la Ciudad de México, a un vuelo comercial luego de no ver a sus familiares por 10 años. Ayer tuvo la fortuna de abrazarlos abusivamente. Refiere que dejó el sueño americano, el cual catalogó como un infierno mexicano, por su propia decisión al considerar que podría estar en juego su patrimonio logrado por esos años. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Te invito a que vengas a hacer un amarre, un endulzamiento, aquí al Mercado Sonora, al pasillo 12, local 235, con Lisbeth, la bruja del amor. ¿Para qué? Para que esa persona que está lejos de ti se acerque. No te falta el amor, por medio de un chupamirto, por medio de las gotas, por medio del toloache. Mis teléfonos son 55 13 37 46 13 o 55 40 12 98 41. Te espero aquí para que hagas ese amarre y para la persona deseada, con Lisbeth, la bruja del amor, que te desea suerte en todo y la pases muy bien. Integrantes del Partido de la Revolución Democrática, frente al ángel de la independencia, colocaron un muro para criticar la política de Donald Trump. Militantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, realizaron una protesta contra la discriminación y la xenofobia en frente a la Embajada de Estados Unidos. En la manifestación participó la secretaria general del Sol Azteca, Beatriz Mujica, quien señaló que México no va a bloquear la entrada de ciudadanos norteamericanos al país, sino los va a invitar para que conozcan México. Beatriz Mujica indicó que es necesaria una política exterior para poder hacer frente a los comentarios y posibles medidas económicas que quiera imponer el vecino norte. Durante la manifestación, militantes y unas personas disfrazadas de Ku Klux Klan derribaron de manera simbólica un muro de cartón que tenía la leyenda El Odio de Trump. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz. Reportes de organizaciones mundiales aseguran que México ha aumentado hasta en un 150% la compra de armamento. En contraste, pide una autoridad para los mexicanos. Del 2012 al 2016, México elevó en un 184% la importación en armamento de acuerdo al reporte del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Más de la mitad del material militar fue suministrado por Estados Unidos, que se encuentra en la lista de los cinco mayores exportadores de armas en el mundo. Lista en la que también se encuentra Rusia, China, Francia y Alemania. Según el informe, el flujo de armas aumentó en Asia, Oceania y Oriente Medio del 2007 al 2016, mientras que hubo una disminución en el flujo de armas en América, donde Colombia disminuyó las importaciones de armas hasta en un 19%, contrario a lo que ocurrió en México. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. No cabe duda que Donald Trump habla por hablar y una prueba de ello es lo que dijo en torno a Suecia. El Ministerio de Asuntos Exteriores sueco ha pedido al Departamento de Estados Unidos una explicación acerca de las palabras de ayer del presidente Donald Trump, quien habló ante miles de seguidores de un supuesto ataque terrorista ocurrido en Suecia. La embajada sueca en Washington se ha puesto en contacto con el Departamento del Estado de Estados Unidos para aclarar a qué presunto atentado terrorista se refería Trump, informó en su edición digital el diario sueco Axton Blandet. La frase del presidente estadounidense ha provocado un gran revuelto en Suecia e incluso el ex primer ministro del país, Carl Gull, se preguntó hoy a través de su cuenta de Twitter que se fumó Trump cuando insinuó esto. Trump relacionó al parecer el atentado Iadiza contra un mercadillo de Navidad en Berlín donde murieron 12 personas con un hipotético acto parecido en el país escandibano. Mientras en el mundo están llenas las redes sociales de burlas, hay magnate que ya ve terrorismo donde sea y sigue tachando de mentirosos a los medios de comunicación. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Cassandra Díaz. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó este lunes sobre el aseguramiento de una bodega con pertenencia del exmandatario Javier Duarte y su esposa Karin Macías. Entre esos objetos, indicó Yunes, hay diarios y libretas donde presuntamente Macías anotó de puño y letra números de cuentas bancarias, referencias sobre propiedades en México y el extranjero, así como una relación extensa de familiares, funcionarios públicos, socios y diversas personas con quienes hacían negocios y visitos al amparo del poder. Aparece también, agregó el gobernador, un mapa dibujado por la propia Macías con una relación de sus casas y departamentos ubicadas en distintas partes del mundo. Esos documentos, dijo Yunes, presumiblemente vinculan directamente a la señora Karin Macías de Duarte en la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Nuestro equipo de producción también le tiene preparado todo en torno al video viral. Los niños deben de estar siempre vigilados por un adulto, ya que no miden los peligros y en ocasiones son muy distraídos, como en las redes sociales se ha viralizado un video en el que se ve a un pequeño que está agachado en medio de la calle. Y desafortunadamente el conductor de un vehículo no lo ve, siendo esta la razón por la que pasa encima de él. Sin embargo, al sentir algo debajo del auto, se detiene y sale a ver qué está ocurriendo, descubriendo que su automóvil está aplastando a un menor de edad. Entre desesperación y unión, varias personas ayudan a rescatar al pequeño, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Usted tiene que estar informado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. El presidente Enrique Peña Nieto solicitó al gobernador del Banco de México, Agustín Cártes, mantenerse en su cargo por lo menos hasta el mes de noviembre. Juntos plantean cambios legislativos para enfrentar la eventual deportación de migrantes de parte del gobierno de los Estados Unidos. Como parte del programa integral para agilizar los tiempos de espera en cirugías en fines de semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado 6.366 cirugías en especialidades de traumatología y ortopedia durante 10 meses. En Tijuana, Baja California comienza la construcción de una pequeña Haití, la cual se ubicará en el Cañón del Alacrán. De acuerdo con el reporte, en el lugar se reconstruyen 60 casas que serán habilitadas para 267 haitianos que se encuentran en los albergues. El consejero jurídico de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, convocó a esa comunidad a romper el récord de uniones matrimoniales en la ciudad y sostuvo que como ninguna otra entidad, aquí se garantiza el derecho a amar a quien se quiere amar y no existe espacio para la homofobia y la discriminación. Claro, estaba hablando de la comunidad LGBTTTI. La memora nos tiene también detalles en torno a las notas internacionales. Gracias Enrique. Entre los presidentes polémicos también se encuentra Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, quien ha sido acusado de ser el cerebro de los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte. La declaración la hizo Arturo Lascañas frente al Senado. Casi 5 millones de personas son afectadas por la situación de hembruna en diferentes zonas de Sudán, aseguró Isaiah Cho, el presidente de la Oficina Nacional de Estadísticas de Sudán del Sur. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, aseguró que el gobierno estadounidense no se apoderará de las reservas de petróleo de Irak, esto con el fin de calmar las aguas agitadas por las declaraciones de Donald Trump. Menchan Fei, director del Centro Nacional de Supercomputadoras de Tianjin, ha precisado que China habrá completado para 2018 el prototipo de la computadora más potente que será capaz de realizar un quintillón de operaciones por segundo. Plaza San Rafael, cerca del Metro San Cosme, encuentra todo en tecnología. Plaza San Rafael, disfruta deliciosa comida. Plaza San Rafael, ropa y accesorios para todos los gustos. Plaza San Rafael, artículos de belleza, uñas, estética y más. Plaza San Rafael, cerca del Metro San Cosme. Fernando Fernández también nos ha preparado todo acerca de las notas policiacas. La mañana de este lunes se registró un roce de alas entre dos aviones que se encontraban a punto de despegar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, un avión que se dirigía a Tijuana y otro más que iba a León, tenían un roce con sus estabilizadores traseros, lo que impidió el despegue de ambas aeronaves. El incidente fue reportado por usuarios de la aerolínea, quienes demandaron a la aerolínea una explicación. Intensa movilización de equipos de emergencia ocasionó un accidente en la colonia Jardín Balbuena de la Ciudad de México. Poco antes de la una de la mañana, un motociclista que circulaba por el enroque de Viaducto y Galindo y Villa chocó con el muro de contención y cayó hacia la jardinera. El conductor de la motocicleta de aproximadamente 25 años de edad fue auxiliado por paraméricos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron una ambulancia a un hospital cercano. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Le hago una atenta invitación para que nos siga a través de las redes sociales Noticias Rápidas MX. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entra a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya es un hecho, tiene que estar aquí en la palma de tu mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!